Este es un informe especial. Echa atención a este informe especial, siempre solicitamos prudencia cuando usted conduce un vehículo. Hacemos el contacto con Zully Cali, se reporta un accidente en la zona norte. Zully, adelante. Un informe especial. Así es, Jorge. Observe usted en este momento los paramédicos de la Unidad Médica de Emergencias haciendo el traslado de un ciudadano que venía en un vehículo turismo rojo. Lamentablemente aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula han impactado contra un rapidito. Varias personas con heridas leves, pero solamente él que amerita en estos momentos ser movilizado hasta el Seguro Social. Parece que tiene seguro, nos están confirmando en estos momentos. Ellos venían bajando cuando impactaron contra el rapidito. El golpe fue bastante, bastante fuerte. Vamos a ver si puedo dialogar por ahí con algunas personas. ¿Venían ustedes también en el vehículo con el joven? Sí. ¿Cuántas personas venían en el vehículo? Solo tres. Venían tres personas. Bueno, en este momento obviamente un poquito desorientados. Aquí otra de las personas que venía también en este vehículo color rojo que lo va a acompañar hasta el Seguro Social. ¿Cuánto, como les digo, están en estos momentos ya movilizándolos? Varias personas que están en los alrededores pues tuvieron que colaborar para poder ayudarles a ellos a salir de la unidad. Vamos a mostrar por acá también, vean ustedes cómo quedó el vehículo luego de ser golpeado por el bus rapidito y por este otro costado. El impacto fue bastante fuerte, el vehículo pues dio varias vueltas y a este otro costado se encuentra también el rapidito. Vamos a mostrar por acá para ver. A ver, ¿usted venía en el autobús? No, yo no vengo allí, solo miro al muchacho porque yo tengo dos hijos que trabajan allí y me sale un penco de esos hablándome mal. Tienen que ser un personal más educado. Tiene razón, tiene razón. Yo soy de la tercera edad y no soy ningún pendejo para que me traten así. Así es, bueno, él pues obviamente quería averiguar si era algún familiar de él, pero dice que le respondieron mal. Vean ustedes cómo ha quedado el rapidito de acá, ¿no se le han adherido el rapidito? Vamos a ver, ¿usted venía aquí? Bueno, no quieren platicar por acá la gente, pero observen ustedes las imágenes, no resultó nadie lesionado ya que el impacto fue en la parte frontal solamente los 13 pasajeros del vehículo turismo que ellos sí pues al dar varias vueltas sobre su eje resultó uno de ellos bastante afectado. Accidentes que ocurren lamentablemente, barrio Medina, me dicen aquí, barrio Medina de San Pedro Sula en este cruce que es bastante peligroso. Con las imágenes del Toro Mengíbar, retorno con ustedes al estudio, compañeros. Gracias, Zulicalix, y como ya lo mencionó, hacemos el llamado a la prudencia.